Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos otra vez más a otro video. En esta ocasión les traigo lo que es el horóscopo para el amor, para el signo de Libra, para las personas que están en pareja. Esto abarca desde que estés comprometido, que estés casado, que estés en pareja, que tengas una pareja de hace poco o de hace mucho, pero que sea una pareja estable. Este video es para la primera quincena del mes de octubre, que abarca desde el primero hasta el quincenzo de octubre del 2019. Vamos a ver qué es lo que viene para ti, signo de Libra en pareja. A ver, Libra. Tengo un poquito en la defensiva, en lo que quieres lograr, ¿ok? Tienes la carta de la torre en tus emociones. Aquí hay algo que tiene que acabar, ¿ok? Aquí hay, quizás había emociones negativas, aquí había pláticas negativas, aquí había personas negativas en tu vida. Y estás tratando de hacer cambios, estás tratando de adaptarte, estás tratando de cambiar ciertas cuestiones de tu carácter con tu pareja. Aquí veo, veo que estás tratando de aclarar tu mente, de ver qué es lo que estás sintiendo por esta persona, porque siento que vienen de una relación, bueno, algunas personas, por ejemplo, que tienen pareja en este momento, quizás vengan de una ruptura anterior y todavía no han sanado ciertas cosas. Por eso aquí la torre. Ese es en primer lugar. En segundo lugar, si ya tienen tiempo saliendo, si ya tienen tiempo de compromiso, si ya tienen tiempo, incluso si están casados de muchos años, aquí estás tratando de hacer cambios, hacer cambios para que la relación funcione. Esta sota de espadas nos habla mucho de la comunicación y nos habla de estar compartiendo tus sueños, estás compartiendo tus pensamientos con tu pareja. Quizás notes un poquito fría o frío a tu pareja, pero se están dando las cuestiones, sobre todo las cuestiones de atracción. Están platicando mucho, quizás algunas personas estén platicando sobre si quieren tener hijos, sobre hacia dónde va la relación, sobre qué tipo de responsabilidades van a tener después. Por ejemplo, si se van a casar, entonces aquí te veo mucho el compartir tus sueños, tus pensamientos con esta persona. Están mucho en la plática, en la fase de estar platicando, como te digo, sus planes o haciendo planes en conjunto, en pareja. Esta torre, en tus emociones, siento como que estabas construyendo algo, te estabas enamorando, sientes amor, pero de repente hubo quizás una noticia que te pudo haber sentido mal. Haber hecho sentir mal, perdón. Y lo que pasó es que pudiste haber tenido una discusión con tu pareja, pero aquí yo veo que estás tratando de arreglar. ¿Por qué? Porque la sota de espadas nos habla de estar platicando de una noticia, de estar tratando de arreglar las cosas. Y estar, como está en la parte de tus pensamientos, nos habla de que estás buscando una claridad. Quizás todavía no la encuentras porque aquí este tipo de comportamiento, aquí puede haber sido un enojo también, una pelea, una discusión, por X cuestión. Aquí estás tratando de arreglarlo. Y este 7 de bastos nos habla, primero que nada nos habla de gente metiche a tu alrededor. De gente que quiere opinar, de gente que se quiere meter en la relación, porque, digo, todos los parejas discuten, todos los parejas tienen inconformidades uno con el otro. Pero lo importante de una relación es que hablen las cosas y es que traten de arreglarlas. Si hubo un malentendido, si hubo una pelea, una discusión, traten de arreglarla para que esa discusión no se vaya haciendo más grande o no se vayan guardando cosas. Aquí hay que hablar las cosas con seriedad, con madurez, para ver si realmente esa pareja puede continuar, si realmente esa pareja existe el amor, existe la paciencia. Y, pues, si no, obviamente, si ya no quieres continuar, porque también esto nos puede indicar esta carta. Si ya no quieres continuar con esta relación, simplemente háblalo y córtalo por las buenas, ¿ok? Este 7 de bastos nos habla de que puedes estar utilizando tu inteligencia, porque aquí este basto tiene luz. Puedes estar utilizando tu inteligencia, tu lógica, porque eres un signo muy lógico, muy de estar pensando y analizando las cosas, porque eres elemento aire. Nos habla de estar utilizando esa inteligencia para tomar acciones, ¿ok? Es decir, una vez que ya analizaste lo que pasó con tu pareja, una vez que ya planeaste, ahora sí hay que tomar decisiones, ¿ok? Hay que, como te dije, no todo se basa en hablar. La carta que tiene más peso es la torre, obviamente, porque es un arcano mayor. Indudablemente, aquí va a haber cambios, ¿ok? Va a haber cambios en tu pareja. Para bien, obviamente, iba a decir para bien o para mal, pero siempre es para bien. Todos los cambios son para bien. Sean que tú lo interpretas como algo bueno o como algo malo, todos los cambios son para bien, porque te llevan hacia adelante. Esta torre nos está marcando que quizás debas de modular un poquito tu carácter, debas de modular un poquito la forma en que dices las cosas. Quizás eres muy frío, eres muy cortante a la hora de estar hablando. Y incluso puedes tener una actitud un poquito fría a la hora de demostrar tus sentimientos. O todo lo contrario, ¿no? Aquí puede ser como el fuego, ser demasiado pasional con tus parejas y, por lo tanto, se pueden sacar de onda, ¿no? Aquí tienes que cuidar mucho la forma en que dices las cosas, la forma en que las pides, la forma en que estás conviviendo con tu pareja. Por eso yo siento que aquí puede haber ciertas discusiones. Entonces, te veo más que nada discusiones con los demás porque se quieren meter en tu relación, ¿ok? Aquí tienes que cuidar mucho tu carácter porque lo que quieres lograr es una relación de paz, una relación estable, una relación donde ambas personas puedan seguir caminando. Y te veo un poquito la defensiva. Entonces, quizás seas tú quien está diciendo las cosas un poquito mal o muy fuerte o muy directas y tu pareja no lo está entendiendo así. Entonces, por lo tanto, quizás tu pareja te está contestando de igual forma y eso hace que se pongan a la defensiva. Por eso hay que tratar de cuidar lo que se está diciendo, ¿ok? Y sobre todo, analizar mucho tu relación para ver si esta relación puede continuar, ¿ok? Para ver si esta relación tiene, digamos, un propósito más grande, ¿no? Por ejemplo, si son novios se pueden llegar a casar, si quieren un compromiso, si quieren un bebé, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay cuestiones inesperadas donde te vas a estar enfrentando en esta quincena junto con tu pareja, ya sea a tratar de arreglar la relación o empezar a luchar con otras personas que se quieren meter a la relación, que quieren opinar, que quieren hacer, ¿ok? Que van a estar haciendo cambios, como te dije, ¿no? En tu personalidad o algún cambio en tu carácter, algún cambio en tu forma de decir las cosas para modular esa relación con tu pareja y tener mejor química, ¿ok? Recuerda, recuerda, la comunicación, el pensamiento, el análisis de ver cómo está tu pareja, sobre todo la comunicación, ¿no? Con esa persona, para ver cómo están como pareja, qué planes tienen, qué es lo que quieren hacer, qué sueños tienen y hacia dónde va esa pareja, ¿ok? Entonces, hasta aquí el video, espero que te haya gustado. Si te ha gustado, dale like, comparte, suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Muchísimas bendiciones y hasta luego.